Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Arcanos.com, nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 10 de 2019. Damos inicio a esta sesión, ya como conocen, desplegando la primera capa de Arcanos del Tarot. 12 casas tirada astrológica horoscópica. Y recuerden que el horóscopo de la salud de arcanos.com analiza el cuerpo humano precisamente en 12 partes también. Desde la cabeza hasta los pies. No vas a encontrar nada como eso en internet. En este momento estarás viendo un enlace que sale en la esquina superior derecha de tu pantalla. Púlsalo. Si no, pues ingresa a horóscopo salud. Con esas dos palabras nos encuentras en Google en primer lugar. Y esta semana un artículo muy interesante sobre el yoga y los beneficios que trae para tu salud. Dinero te traigo primero, Tauro. A manos llenas que así sea para ti. ¿Qué hay? Pues mira, sales de una situación, quién sabe, de pronto desastrosa. Muy problemática, llena de líos, vamos, abstinencia también, reprimirse en el consumo de ciertas cosas. Pero todo comienza a aligerarse, la carga es menos pesada, hay soluciones, hay decisiones además que serán inteligentemente tomadas. Además, todo comienza a mejorar para ti. Veremos más dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Tauro. Si pues, en fin, estás preocupado porque te parece que has tocado fondo, que la situación está tan complicada que no habrá salida para ti. Pero quítate esas ideas de la mente porque son absolutamente falsas. ¿Qué nos dicen los dados georrúnicos? Ya sabes que son exclusivos de arcanos.com. Fueron creados por un servidor y comencé a usarlos en las predicciones 2019. Verás un enlace también en este momento para acceder a ellas. Si a estas alturas del año, pues no lo has hecho aún. Bueno, a ver, ¿cómo está la cosa? Dinero, negocios, finanzas, para ti, Tauro. ¿Qué nos dice además la runa de apoyo? A ver. Bueno, definitivamente crecimiento. Eso sí, las cosas van a cambiar. Van a cambiar para bien, además. Que quizá esto demore un poco, no sea tan rápido como tú quisieras. Ok, ya quiero ser millonario ahora. Bueno, pero de que sales de esto, sí. De que habrá tranquilidad en tu mente y en tu corazón, también. Lo que hay que hacer, en todo caso, es, bueno, hay que afinar ciertos detalles. Hay que ajustar ciertas cosas como que parece que en el pasado has tomado decisiones algo apresuradas en cuanto a dinero, ¿no? Entonces, ahora estás pagando las consecuencias, ¿no? La factura te la entregan hoy. Pero bueno, pagarás y saldrás de esto. No queda otra. Eso sí, ten presente que a partir de ahora todo será incluso más sutil. Por ahí vienen los cambios. No habrá lugar ya para ciertas decisiones, pues, estruendosas, ¿no? Cataclísmicas. Ya no. Todo tiene que ser delicado, suave, bien pensado, bien razonado, mejor ejecutado aún. ¿Eso es malo? Obviamente no. No, es simplemente un cambio en el estilo, un cambio en la forma de hacer las cosas. Convéncete de que es así. Ese será el primer paso a la solución. Muy bien. Recuperamos herramientas mánticas. Todo vuelve a su lugar de origen. Y comenzamos ahora ya con el amor. Amor para parejas, novios, enamorados, esposos. Ambos han cometido errores, sí. Ambos tienen parte de culpa en lo que está pasando. Pero encerrarse cada uno, pues, en su postura, sin dar el brazo a torcer, sin darle al otro, cuando menos el beneficio de la duda, les pone en una situación muy complicada, que les acerca a la ruptura. Y en ese escenario no quieren estar. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos, signo Tauro, esta semana. De que esto se puede resolver de la mejor manera, sí. De que han llegado a una situación en que la relación, pues, se está viendo afectada, lamentablemente, también. Bien, pero ¿qué hacemos? Veremos, hombre, del signo Tauro, amor, parejas, esta semana. Hay muchas cosas en las que no te has sabido controlar. Y, de pronto, pues, has dicho lo que no debías. Has hecho aquello que, francamente, puede hasta resultar imperdonable. Pero, a pesar de todo, mira, tu pareja se ha mantenido fiel y leal. Pero esto no esperes, pues, que ocurra por mucho más tiempo, si tú mantienes esta actitud beligerante, osca, agresiva, que además no se justifica por nada. Lo que hay que hacer aquí, pues, es deponer estas actitudes, obviamente, y pensar en todo lo bueno que tienen y en todo lo bueno que pueden seguir teniendo y seguir generando como pareja. Además, que yo te digo que tu pareja, para ti, al final, es una gran desconocida, porque hay una serie de valores y virtudes que tus actitudes no han permitido que afloren. Eso es un tremendo error. Entonces, cambia para que tu pareja se muestre como el tesoro que es. Vuelven los dados a su bolsa. Vuelve la runa de apoyo. Y vamos con la mujer de Tauro. Amor. Parejas. A ver. Tú no estás de acuerdo con ciertas cosas que ha hecho tu pareja. Incluso a ti te parece que ha cometido, pues, directamente, pues, tremendas torpezas. Pero no encuentras la manera delicada de decírselo para que las cosas cambien y la relación, pues, marche mejor. Bueno, está muy bien que no encuentres esa forma aún, porque si te lanzas con lo primero que te viene a la mente, puedes cometer un severo error. Porque puedes terminar diciendo algo de lo que luego te arrepientas, porque no habrá manera de retroceder, no habrá manera de retirarlo. Pero, ¿lo de ustedes tiene solución? Por supuesto que sí. Pero actúa con la delicadeza que el caso exige. Y de pronto puedes ir preparando el terreno para que tu pareja entienda qué hizo mal y cómo ves tú las cosas. Y para ello, pues, mira, nada mejor que ir lanzándole ciertas indirectas. Aunque parezca que no escucha, que no entiende, lo hará. Pierde cuidado. Así será. Y ese será el primer paso hacia la solución. Agotado el tema, amor, parejas, Tauro. Recuperamos herramientas. Y vamos con el siguiente asunto a tratar. Trabajo, profesión. A ver, hay ciertas personas a las que de pronto no les cae muy bien. Tampoco se puede esperar que a todo el mundo le gustemos. Siempre habrá opiniones divididas al respecto. El problema es que las personas a las que quizá no les cae muy bien son las que toman las decisiones. Eso es un tremendo peligro. Trabajador, dependiente, profesional de Tauro esta semana. ¿Qué hacemos para resolver esta situación? Primero, ofrecer mejores resultados para que, incluso si se mantiene esta suerte de antipatía, no tengan nada que decir. Porque, oye, estás tú ahí para ofrecer, como te digo, resultados, un producto bien terminado, en fin, un servicio impecable, lo que sea que hagas. Si eso es incuestionable, ¿qué más da el resto? Pero vamos a ver igual. Hay que adaptarse. Hay que entender, además, que el origen de este tipo de conflictos y estas diferencias en el plano personal se debe a cuestiones del pasado que no se han resuelto aún. Hay, todavía hay sentimientos encontrados, hay gente que se siente afectada por ciertas cuestiones. De pronto sabes bien cuáles son. Esto no es un misterio para ti. La cosa es, ¿quién da el primer paso? En este caso, yo diría que te toca a ti. Porque, por más que no hayas tenido mala intención, hay que reconocer que aquello que se hizo, pues mira, fue un error. Y las otras personas no lo saben. Más bien pueden creer que de tu parte hubo una serie de actitudes como no importarte, indiferencia, aplastar a los demás, en fin. La lista puede ser enorme. Limpia eso. Haz que todos te vean de manera distinta, renovada, fresca, luminosa. Se puede hacer por supuesto que sí. Y tendrás que comenzar con la persona que tú bien sabes es la que de pronto te tiene más antipatía. Un apretón de manos, una frase sincera, un elogio honesto, un comentario enriquecedor. Hay muchas maneras de llegar al corazón de alguien y curar las heridas que tiene. Agotado el tema laboral profesional para Tauro esta semana, vengan las herramientas mánticas a su bolsa y nos vamos con el último tema, el que cierra esta sesión. Amor solteros. Aquellos que están solos, que no tienen pareja y que no saben pues qué hacer a pesar de todos los intentos, parece que se siguen cometiendo errores, ciertas torpezas y además dar una imagen no apropiada. En fin, aquí se necesita reformularlo todo. Amor para solteros de Tauro esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Hay una persona que podría ayudarte a limar las perezas, que podría darte consejos muy certeros, muy apropiados, para tratar pues de moldear todo eso que eres y que es interesante, pero que el empaque sea mejor, en todo orden, no solamente en lo visual, no solamente en lo aparente, sino también en el interior. Hombre soltero de Tauro, ¿qué hay para ti esta semana? Y claro, pues tú estás ya cansado de que todo parezca no funcionar, de que al final hagas lo que hagas, pues la soledad no se va. Y tú pues comienzas ya a cansarte, a saturarte, y esto lo único que hace es generar, digamos, una imagen no favorable, no adecuada. Todo eso que tú no conoces, todo eso que no dominas, que no llegas a entender, te lo puede resolver alguien que te observa desde hace tiempo y sabe efectivamente dónde están los errores, dónde están los problemas, y te puede ayudar tremendamente, porque además es una persona que te estima, que quiere lo mejor para ti, así que lo hará de muy buen grado. La cosa es que tú estés dispuesto a escuchar críticas, que algunas pueden incluso ser feroces, pero no cargadas de mala intención, por el contrario, lo que se busca es resolver esos errores, corregir esas cosas que te impiden llegar al amor. Acepta y verás cómo todo cambia. Vuelven los dados a su bolsa, la runa de apoyo también, mujer soltera de Tauro, esta semana que hay para ti. Tú tenías muchos sueños, muchas cosas que querías lograr, pero te parece como que todo eso comienza a hacerse nada, comienza a volverse una realidad inalcanzable y no tiene por qué ser así de ninguna manera. Además que el centro de todo esto en la práctica reside en ti misma. No te digo yo que renuncies a tus sueños, no tienes por qué, no hay razón para eso, pero lo que sí habría que hacer es algún tipo de modificación, una visión del mundo de pronto más ligera, más relajada, menos esquemática, menos planteándote ciertos derroteros, sino vivir dejando que la vida haga lo suyo. Yo sé, eso para ti implica caos, descontrol, situaciones que no sabrás después cómo manejar, pero yo te digo que le des un tiempo a esto porque será una conversión larga, no de resultado inmediato, pero que muy bien valdrá la pena. Y esto también sabes que puede que pase por dejar de ver a ciertas personas que son las que alimentan precisamente todas aquellas actitudes y emociones que son las que no te permiten vivir con libertad para que lo que sea que la vida te dé, que será bueno, lo aceptes. Así que, reingeniería total. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Tauro Hoy Arcanos. Un momento, te lo busco. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Tauro Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial.